Saludos comunidad biocéntrica. Ante todo quiero dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra me habéis hecho llegar vuestro cariño sincero y vuestro apoyo a este proceso de sanación profundo en el que ya estoy llegando al final. Tengo algunas señales todavía que quedan pero ya estamos en la etapa final y entonces quiero dar las gracias por todo vuestro cariño sincero. El tema que hoy traigo lo he titulado la mística en el movimiento biodanza y la cultura biocéntrica. Cuando estamos hablando de la vida en el centro estamos hablando invariablemente entre otras muchas cosas estamos hablando del misterio de la vida. Entonces para mí el misterio de la vida tiene que ver con la espiritualidad con esa noción de Dios entendido como algo muy amplio que implica el estudio de la teología. Entonces yo estoy formada oficialmente en informática y en administración pero el estudio de la teología ha sido como el leitmotiv de mi vida que me ha llevado a hacer estudios de filosofía, de psicología, sobre todo psicología transpersonal y antropología. Entonces cuando llegué a biodanza, que algún día te contaré la historia porque también es bien interesante, pues cuando llegué a la formación de docentes de biodanza toda la teoría que iba aprendiendo, aunque el lenguaje era un lenguaje que no era común para mí porque es un lenguaje de la biología, que parte de la biología y mi lenguaje en el que yo estaba acostumbrada a moverme tenía que ver con otras fuentes. Todo lo que se decía en la teoría de biodanza me llevaba a la espiritualidad, a la mística, a la teología. Aunque en la teoría de biodanza, en la formación, no hay nada explícitamente. Sí que podemos encontrar las danzas de los tres aspectos divinos de la religión hindú clásica, Vishnu, Brahma y Shiva. Podemos encontrar también los aspectos mitológicos, Isis y Osiris, y los cuatro elementos y así. Pero es como un abordaje, como una visión panorámica. Entonces, en la formación de docentes no hay teoría implícita de la mística, aunque es obvio que forma parte de la base epistemológica y ontológica de biodanza, a mi entender. Entonces, la gran novedad para mí fue que el abordaje biológico de biodanza tenía que ver, a mi entender, con una espiritualidad, con una teología, con cuerpo, con la corporeidad vivida. Entonces, en este sentido, en el tomo uno de la teoría de biodanza, César Wagner escribe y dice, Después de explicar que Rolando Toro llegó en la década de los 70 de Argentina a Brasil, entonces él dice, César dice, biodanza se expandió por todo Brasil por contener en su esencia la belleza, el placer de la vida y la autenticidad de expresarla como corporalidad vivida. Y esto ya lo vimos en algún vídeo pasado, en la teoría. El camino no fue fácil, dice César. Nos encontramos con reacciones diversas, desde la plena aceptación hasta el rechazo total y la persecución por el Consejo Federal de Psicología de Brasil. Aún así, superamos todos los obstáculos y biodanza se configuró como una disciplina de desarrollo humano. Entonces, él habla que en la época de los, en la década de los 80 fue especialmente difícil, pero que aún así consiguieron desarrollar lo que primero fue psicodanza y después se llamó biodanza a partir de reflexiones con Rolando, Cecilia, Lucie y colaboradores, César y colaboradores y colaboradoras, que determinaron al final que el nombre de biodanza era el más apropiado por cuestiones legales también y también filosóficas. Entonces, la corporalidad vivida, lo que para mí era, es el cielo en la tierra. Entonces, ¿cómo es que en la formación de biodanza no hay nada explícito? Explícito cuando en toda la teoría, aunque está basada en la ciencia de la biología, está implícito la mística, está implícita la mística, la teología, está implícita. ¿Por qué no hay nada? Bueno, pues la sorpresa viene cuando repasando en los tomos de la teoría primera de biodanza, de la cual después se sistematizó para crear los textos de la formación de docentes de biodanza, en los cuales hubo una criba y se sacaron y se incluyeron cosas de los textos primeros de la teoría, pues en esos textos se obvia esa parte teológica, podríamos llamarlo así, obvio porque lo importante en aquella época, estamos recordando que estamos hablando de la década de los 70 y de los 80, lo importante en aquella época era posicionar a biodanza en un lugar creíble, dentro de la época, aquella época en la que las ciencias del desarrollo humano no podían estar mezcladas con nada que tuviera que ver con espiritualidad, con esoterismo, con cosas que tuvieran que ver con Dios, con alma, con espíritu, porque era un descrédito. Aún hoy es así, aún hoy es así. Pero en esa época, en la década de los 70 y los 80, aún más. La historia es así. Excluyó la mística por el sincretismo religioso, por la manipulación de la enseñanza hermética, y que daban descrédito a lo que se llamó la ciencia, cuando en realidad estamos hablando de cientifismo, porque parece que, y aún hoy parece que la ciencia, que no es más el método científico, que no es más que una manera concreta de explicar la vida, el conocimiento de la vida, parece que esa manera concreta parece que sea la única, o la única verdadera que existe. Y entonces estamos hablando no tanto de ciencia, sino de cientifismo. Para explicar la vida hay muchas maneras de explicarla, y no podemos obviar la mística. Entonces, quiero explicarte de dónde viene la palabra mística, porque vas a encontrarle el hilo conductor en el movimiento biodanza, y la cultura biocéntrica. Entonces, la palabra mística viene del griego antiguo, místicos con cara, te lo pondré aquí abajo, que es relacionado con los misterios. Entonces, ¿qué son los misterios? Bien, pues en Grecia y en Roma, en la Grecia antigua y en Roma, todo lo que estaba asociado a las divinidades, a lo sagrado, a la conexión con lo divino, con algo mucho más grande que el ser humano, pues tenía dos aspectos. Uno era el de los ritos espirituales y los cultos religiosos públicos, que se hacían siempre en espacios abiertos. Y esos ritos estaban, el objetivo era, pues como educar, por decirlo de alguna manera, a las personas a alabar y a sentir agradecimiento por la protección de los dioses, que eran ellos los dueños de los elementos, de las tormentas, de las plagas, de las enfermedades. Y entonces, como que en esos actos públicos se hacían, pues, ceremonias para agradecer o para pedir favores, a cambio de una actitud de sometimiento, de sumisión, de un cierto aspecto bondadoso, siempre en una posición inferior a los dioses. Y estos eran los cultos públicos. Y después habían los cultos y las prácticas religiosas ocultas, privadas, herméticas, que se le llamaban los misterios, o sea, las escuelas de misterios, que hay varias en todo el mundo, había varias en todo el mundo, que son los ritos de Isis y Osiris, de Dionisio y otros muchos, o sea, hay muchos. Pero todos tenían como tres rasgos comunes. Y estos tres rasgos comunes tienen que ver con el hermetismo, o sea, todas las personas, hombres o mujeres, podían entrar en estas escuelas de misterios, pero bajo la premisa de que lo que allí se hacía no podía explicarse. Tenía que permanecer en esos templos cerrados, en los que no se hacía nada público, y solo podían asistir los candidatos a ser iniciados en los misterios, pasando una serie de pruebas y una serie de grados, por decirlo de alguna manera, en los que se conseguía llegar a lo que se llamaba el bautismo o el reconocimiento, donde se reconocía a la persona, hombre o mujer, como iniciada. Entonces, a partir de ese momento, el iniciado o la iniciada podía salir y divulgar las enseñanzas. No lo que allí se hacía, sino las enseñanzas bajo la marca personal, por decirlo de alguna manera. Y entonces, las escuelas de misterios eran herméticas, como por primera cosa, no se podía explicar lo que allí ocurría y solo se podía difundir después las enseñanzas a partir de ser iniciado. Entonces, como tercera característica muy interesante, es que tenían en común que las enseñanzas de los misterios estaban basadas en el sagrado femenino, que iba acompañado inequívocamente del sagrado masculino que siempre estaba personificado como el hijo de la mujer o el esposo o amante. Pero las enseñanzas eran del sagrado femenino. Y entonces, el sagrado masculino representado como hijo, amante o esposo, el ciclo de iniciación era morir una vez al año, o sea, morir, que es el ciclo masculino, que es anual, el de la mujer es mensual, el femenino es mensual y el del hombre es anual. Entonces, el ciclo de iniciación del sagrado masculino pasaba por la muerte y la resurrección, que era, por decirlo de alguna manera, el premio que, desde el sagrado femenino, se le otorgaba al masculino como resurrección por haber pasado las pruebas finales, la prueba final, el renacer a la vida con otra corporeidad. Entonces, los ritos cultos herméticos, o sea, las escuelas de misterios, tenían como fundamento el salvarse, o sea, el encontrar la plenitud, el encontrar la plenitud en el más allá. Y cuidado con el más allá, porque el más allá a nosotros nos llega como algo que está fuera de nosotros, pero en cambio en la mística, en las escuelas de misterios y la mística originaria, no hay diferenciación, no hay separación, la separación no existe, es algo que es mental, que es ilusorio, no existe el más allá, sí existe el más allá de uno mismo, que tiene que ver con una percepción muchísimo más sutil de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué te cuento esto en relación a la biodanza y al principio, o sea, y al movimiento biodanza y la cultura biocéntrica? Porque, aunque está obviado, la mística está obviada en la formación de docentes básica, porque sí que encontramos, después en las extensiones, sí que encontramos biodanza y ching, identidad y cuatro elementos, el proyecto Minotauro, encontramos el camino el camino del héroe o el argonauta, ¿no? Y la última extensión de Rolando en sus últimos tiempos, que fue biodanza y neochamanismo, entonces, allí sí que encontramos prácticas que tienen que ver con los arquetipos de la humanidad, que tienen que ver con la conexión con esa parte sagrada y cósmica del universo, que habla ya en sí mismo de un lenguaje que nos recuerda ya a la mística, pero es en las extensiones, en la formación básica, sólo hay lo que hemos dicho antes, esas danzas de Vishnu, Vish, Shiva y Brahma y que pasan de una manera panorámica por el hinduismo clásico, concretamente por la filosofía Advaita, Vedanta y por el Tao, con las danzas yin y yang. y esto te lo digo no porque yo me lo esté inventando, sino porque en la teoría de viudanza en la primigenia creada por los textos de Rolando desde finales de 1970 hasta 1991-92 donde se escribe todo allí y a partir de allí se crean los textos que formarán parte de la formación de docentes de viudanza allí se obvian estas cosas pero en la teoría primera existen y existe de una manera muy amplia extraordinariamente amplia entonces ¿por qué en el año 1991 en la teoría de viudanza se habla de que viudanza se ha extendido tanto por todo Brasil y por Europa en ese momento en Italia y en Suiza estamos hablando de 1991 y sabemos que viudanza está en todo el mundo y ¿por qué se habla en ese momento del movimiento viudanza? ¿por qué ha hecho tanta repercusión por qué ha revolucionado tanto las teorías de desarrollo humano? Pues en el tomo 1 de la teoría de viudanza encontramos algo realmente relevante que dice hablando de la introducción a la viudanza dice el movimiento primordial es el generador primero de nuestra esencia libertaria semilla original que pulsa e impulsa al ser a la vida que tiende a florecer en dimensiones cada vez más plenas de un ser cosmogónico y creador de sí mismo aceptamos profundamente la existencia de una esencia humana libertaria en algo interior que impulsa al ser a la realización al hacerse realidad cuyo origen no reside en la conciencia sino en nuestra raíz animal y salvaje entendemos salvaje etimológicamente salvaje es una palabra que viene del griego y que hace referencia a lo que hace referencia al bosque a la floresta a aquello que viene de lo natural por tanto salvaje no es peyorativo como a veces ocurre en nuestra cultura que salvaje es algo que peyorativo no no salvaje tiene que ver con lo natural lo intrínsecamente natural entonces dice repito aceptamos profundamente la existencia de una esencia humana libertaria en algo interior que impulsa al ser a la realización cuyo origen no reside en la conciencia sino en nuestra raíz animal y salvaje y sigue diciendo encontramos allí las potencialidades humanas muchas veces bloqueadas reprimidas negadas y siempre presentes para alcanzarlas es preciso el retorno a los orígenes de la propia reflexión y descubrir en su suelo en su base anterior a la actividad reflexiva y responsable por ella y termina diciendo necesitamos regresar al existir de un mundo sensible y original que no acepta la ruptura entre el ser y el no ser continúa diciendo porque el texto es realmente maravilloso yo te invito a que si tienes ocasión puedas leerlo entero porque realmente es una gran riqueza dice el individuo trae en sí un potencial de vida capaz de proyectarlo en múltiples posibilidades de realización y singularidad somos semillas del cosmos palpitando vibrando ligadas por hilos de naturaleza entre sí y al infinito que a su vez nos llama cada ser vivo es una semilla que vibra conducida por una experiencia de billones de años no hay en la cultura humana algo más sabio y precioso no es una tarea fácil es un sueño de aquellos que escuchan el corazón de la naturaleza y sienten la profunda realidad de la vida aconteciendo esto es poética esto es poética una poética basada en un estudio de la biología y de la mística en sí mismo y luego te digo dónde se encuentra esto en la teoría entonces me parece realmente hermoso cuando dice somos seres que nos hacemos cargo de la realidad que podemos realizar cosas entonces quiero que sepas que la última definición de espiritualidad que ahora mismo no me acuerdo quién lo dice es alguien de la teología feminista dice que espiritualidad en realidad lo que quiere decir es hacerse cargo de la realidad de la realización de la vida fíjate que profundo a mí me parece súper interesante entonces después de esta definición poética macrocósmica y microcósmica de la de la biodanza entonces es cuando se entra en la propia definición final la que la legal por decirlo de alguna manera que define la biodanza como un sistema de integración afectiva renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida entonces para no extenderme en el vídeo y que sea un vídeo demasiado largo que es un tema que vamos a ir desarrollando en las semanas posteriores entonces yo me voy a quedar en el principio cuando cuando Rolando y colaboradores y colaboradoras definen a biodanza como como primera frase es un sistema de integración afectiva entonces Rolando Toro especifica qué quiere decir integración efectiva y mira qué interesante la respuesta dice el núcleo integrador de biodanza es la afectividad según la teoría de biodanza que influye sobre los centros reguladores límbico hipotalámicos la propuesta es transformar al hombre disociado en un holón con h ahora te lo escribo aquí abajo holón es el todo y la parte al mismo tiempo es una unidad organizacional que es la paradójica en el que el todo y la parte es uno mismo y esto es el holón y entonces cuando Rolando habla del holón no lo habla porque sí porque Rolando nunca dice ninguna cosa porque sí entonces por qué dice que la propuesta de biodanza es transformar al hombre disociado en un holón hago referencia a Ken Wilber en su obra de el ojo del espíritu que dice concretamente que el holón no es el todo ni las partes sino la integración de ambas realidades en una única realidad mayor e indivisible el estudio de los holones que este hombre es un místico pero formado en biofísica y bioquímica entonces dice que el estudio de los holones consiste en el estudio de las verdades anidadas fíjate que después de las diferentes definiciones o sea del modelo que definen el sistema biodanza después Rolando va a hablar del modelo teórico pero antes de hablar del modelo teórico Rolando ocupa un montón de páginas un montón de páginas hablando de los modelos de la transformación de la energía y aquí de la transmutación de la energía esto en el capítulo 5 y aquí encontramos un montón de páginas en las que detalla la perspectiva del chamanismo del yoga con la explicación detallada de los chakras del modelo cabalístico con detalles del árbol de la vida y todas las referencias en sus nombres hebraicos habla de la mística cristiana de la bioenergética de ciencias de ciertas técnicas orientales como el don in luego te lo escribo aquí tu y na la acupuntura la digitoterapia habla también de los diferentes cuerpos energéticos mental astral y etérico según la teosofía nombra el modelo del flujo de energías del tai chi y sólo de manera referenciada habla de algunas teorías religiosas y bioenergéticas psicológicas y biológicas y en el modelo biológico en algunas de las referencias él dice modelo biológico biocéntrico y dice el universo sería según su propuesta un sistema biológico unitario en el que lo orgánico y lo psíquico son aspectos de una sola realidad y sigue nombrando el modelo somático la transmutación de la energía por movimientos de fluidez basado en los ocho trigramas principales de Li Qin y su base filosófica del Tao Te Ching hace referencia al Tao y a los 108 movimientos que fluyen como una danza recordando que Rolando era instructor de Tai Chi Chuan y sigue describiendo tres modelos más de transmutación de energía por contacto basados en el Tai Chi y finalmente dice el estudio realizado sobre la evolución histórica de los modelos de energía de todos estos que no es sencillamente una vista panorámica no no o sea habla de cosas muy detalladas o sea hay un estudio previo a todo a todo lo que allí se muestra no es solo un copy page o copiar y pegar sino está hablando realmente de un conocimiento profundo de la mística de las enseñanzas antiguas de las más antiguas de la humanidad que en realidad lo están diciendo todo y la física la cuántica la ciencia actual lo único que hace es como o sea reafirmar todo lo que dice el Tao todo lo que dice la ciencia sagrada ad baita vedanta de los Vedas con todas las explicaciones con otros nombres por supuesto pero da igual porque se habla exactamente de lo mismo entonces dice Rolando dice el estudio realizado sobre la evolución histórica de los modelos de energía o sea de todo esto del Tao Te Ching de los Vedas del Tai Chi Chuan en fin de la teosofía permite al estudiante de biodanza no sólo una visión panorámica de los esfuerzos humanos por comprender estos procesos sino sobre todo una toma de conciencia acerca de los procedimientos más adecuados al ejercicio de las técnicas de integración y crecimiento propuestas en biodanza utilizando los múltiples recursos de integración tales como la fluidez y el contacto el encuentro la caricia el trance el desafío existencial todo esto basado en todos esos antecedentes que se nombran en la teoría de biodanza tomo 1 capítulo 5 Rolando dice la biodanza induce efectos acelerados de transmutación concentración y expansión de la energía del ser humano esta es la gran revolución que plantea biodanza o sea la mística vivida como corporeidad viviente como cuerpos en la vida con la vida con toda la complejidad y entonces cuando Rolando está hablando de su base biológica también habla de su base semántica y cuando estamos hablando de la base biológica y la base semántica estamos haciendo el cielo en la tierra el ser humano vivido como sacralidad donde no hay separación de nada y esto a mí particularmente me lleva al cristianismo original al mensaje explícitamente de María Magdalena que en los evangelios apócrifos y en los estudios referenciados sobre todo en Francia donde llega María con todo María Magdalena con todo su acónito de gente al sur de Francia donde se venera a las Magdalenas no solo a María Magdalena sino a las Magdalenas a las Marías y que luego se extiende por todo por toda Francia pero sobre todo por el sur de Francia el norte de Cataluña Occitania y después llega hasta Glastonbury y toda esa parte que es la parte masculina donde se se ubica Lucas y algún otro apóstol que iba con el con el del grupo de María Magdalena y pues a mí me lleva a eso porque el mensaje de María Magdalena que ya lo iremos desarrollando poco a poco unido con el principio biocéntrico y la cultura biocéntrica de la que no se puede desligar la mística el mensaje que sigue perdurando después de los milenios y que difunde María Magdalena es el de la sacralidad de la vida desde la corporalidad viviente entonces a mí me parece de una belleza extraordinaria entiendo la necesidad de desmarcar el sistema biodanza de de todo lo que tiene que ver con la con la espiritualidad con la mística con la teología en realidad porque parece que si no es algo que sea puramente científico no es fiable afortunadamente la 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 física cuántica la cuántica en general y las ciencias en su abordaje cuántico cada vez se van acercando más a esa divinidad a la partícula divina a ese a esa esencia sagrada mística que no tiene que ver con las religiones poderosas las que han sido manipuladas y nos han llegado a nuestro tiempo como una herramienta usada por el poder patriarcal dominador que nos quiere amordazadas y esclavizadas y más bien muertas que vivas no tiene nada que ver con la mística con el estudio de la mística y la visión cosmogónica del mundo entonces si la vida está en el centro no podemos apartar la mística no la podemos apartar de hecho recuerda que la construcción final del modelo teórico de biodanza se culmina con el inconsciente luminoso que aporta Rolando Toro como guinda del modelo teórico y allí sí que es verdad que no habla de alma y no habla de espíritu no pero no hace falta con la poética que tiene que ver con la semántica y la biología estamos ya abarcando a la sacralidad de la vida sin ponerle la palabra mística pero en educación biocéntrica se recoge la palabra y se incluye en toda esa base epistemológica y ontológica biocéntrica que que soporta el paradigma biocéntrico que es arte transformación amor mística ciencia este es el tema que hoy presento es un tema que puede causar polémicas y es el que voy a ir desarrollando en las siguientes semanas porque me parece de una riqueza extraordinaria entonces te invito a que leas los tomos uno y dos de la teoría de biodanza porque hay tanta cosa maravillosa tanta cosa maravillosa que luego se obvia en la formación de biodanza por motivos prácticos y que tienen su 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 porqué ¿no? pero que me gusta recuperarlos porque como facilitadoras y facilitadores nosotros y nosotras debemos rescatarlos porque es en el rescate de la memoria en el que creamos nuestra identidad como facilitadoras y facilitadores de vida de vida y como misión de vida nosotras y nosotros pues necesitamos seguir formándonos y la mística es un campo realmente extraordinario a mi entender bien gracias por haber llegado hasta aquí si te gustan el contenido que comparto pues te animo a que te suscribas al canal de youtube y también si quieres puedes suscribirte a mi canal de telegram donde no solo comparto cosas que yo hago de mis trabajos sino también información que tiene que ver con el paradigma biocéntrico y que se hacen cosas realmente maravillosas y que no salen en los medios masivos de comunicación sino que se encuentran por otros lugares porque estamos creando el mundo que nos merecemos que es un mundo de paz de armonía de alegría y de dicha vamos a tardar algunas generaciones para que eso sea una realidad pero nosotros estamos aquí ayudando a la construcción a la co-construcción a la co-creación de este mundo así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre amor y servicio gracias hasta la próxima chau ¡Gracias!